Bueno, ahora os voy a hacer unos estremeces. Mientras ponéis la comida, o va a ir picando, o bueno, esto va a ir picando, esto es harta, ¿eh? O puede ser para lo que os dé la gana. Sequi. ¿Qué? ¿Leche? Se llaman bocados de bacon. Bocados de bacon. De bacon. Vale. Dame las tijeras. Ahí está. Ahí, Sequi, cógela. ¿Dónde? Chiquichón, ¿qué están ahí? Desayudate, cocina. Venga. Venga. Chiquichón, ¿quién es el cocinero? Tú no, para coger tú. Venga. Me está dejando un monumento. Vamos a ver. Que no está la tijera aquí, leche. Tiene hasta que fregarla. Ustedes se pueden creer que esto es inderecho. Esta, las ayudantes de cocina que me estoy buscando últimamente, va a haber que renovarla, pero ya. Ya, rápido. Bueno, cogeis un morde. Gracias, ayudante. Gracias. Cogeis un morde de magdalena, ¿sí tenéis? Un morde de magdalena o lo que os salga del yogui. Podéis coger otro morde. Lo único que tenéis que ver... No, no puede coger otro morde. Tiene que ser el morde de magdalena. Otro morde que pueda valer palornos. Que no, que tiene que ser un morde de magdalena. De magdalena. De magdalena porque vamos a salir ya aquí ya a trapazo porque nosotros al final nos vamos reñando. No, no es mucha cosa. Tengo 20. Estamos fatal. Perdemos la magia. Casi con minutos. Bueno. Ahí. Que ves que me lo comía yo con pan solito. Nada más. Nada más se falta más. Pero bueno. Os voy a hacer una receta. Esta receta no la hace cualquiera, ¿eh? Esto ahora la vais a hacer más fácil porque me lo vais a mí. Me vais a ver la experiencia que yo tengo de la muy, muy allá muy harta cocina. Pero bueno. Ya estoy acostumbrado. A ver. Me rodeo ya con los grandes cocineros. Bueno, pues cogéis esto. No me voy a enrollar nada porque se estaréis por detrás diciendo sigue leche. La loncha la cortas por la mitad, Sequi. Te quiero esperar, hija, que yo soy acostumbrado a estas cositas. Y lo que pasa es que entremeto mientras hablo. Y jajaja. Todas esas cosas. ¿Cómo va a cortar entre medio la loncha? ¿Leches? ¿Leches? ¿Qué? ¿Cómo va a cortar entre medio la loncha? Que la cortas por la mitad la loncha, que es muy larga. Al final me va a enseñar ya. Es que yo se lo digo a ella. Yo la estoy en verdad enseñando a ella. Mira. La corto por la mitad. Corto por la mitad. Las manos previamente limpias huelen a shampoo. Las manos, mala leche. Bien limpia. Y ahora cogemos, vamos a hacer cuatro. Somos cuatro. Voy a hacer cinco. Porque yo... Vas a hacer cuatro. Voy a hacer cinco. Ya para llevarte la contraria. Vas a hacer cuatro porque hay cuatro huevos. No has comprado huevos. No has comprado huevos. Me cago en el huevo. Que me echó a mí. El huevo que me echó a mí en ese. Explica. Lo metemos en el borde. Aquí. Que esto no es así, judí. Hija, que esto no es así. Que es una anterita. Que tú se lo... Madre mía, que paciencia que tiene con los aprendices. Esto, ¿eh? Es verdad. Lo que pasa es que yo tengo paciencia. Si yo nombremos esto, no. Así. Hacemos un cucuruchito. Qué cucuruchito. Mira, leches. ¿Veis? Vaya. Pues así en hasta cuatro. Venga. Venga. Acerco a la cámara. Sequía la rabilla. Acercala. Para que lo vean mejor. Venga, rabilla. Que os voy a mover. Que yo soy la cámara del canal CX100%. Así. ¿Cuatro malas leches de estas? Tienes que hacer cuatro. Que sí. Que ya se lo he dicho. Leche. Nunca, nunca lleven la contraria a la palabra del Che. Nunca, nunca. Nunca. Eso nunca lo haga, judí. Eso no falta respeto a las altas cocinas. Así. Hago los cucuruchitos estos. Este se ha querido poner de mala leche. Ahí. Vea. Esto tiene una pintita. Y es el último. Cuatro. Sequi. Voy a hacer cuatro. No hacía falta que los pusieras tan separados. Sí, leche. Sí, sí. Porque después hay mala leche y cosas esas. Que se sepa de quién es cada uno. Ahí. Una vez que tenemos los cuatro cucuruchitos. Espérate. Ahí. Todo bien preparado. Ustedes sabéis que hay cortes y cosas de esas. Lo que pasa es que yo no voy a cortar. Ahora cojo el huevo. ¿Veis un huevo? Yo tengo dos. Pero bueno. Perdonadme. Se me va la lengua. Eso víbora. Bueno. ¿Ahora qué? Ahora tienes que cascar el huevo y echarlo dentro del bacon. ¿Qué casco el huevo? Sí. Venga, espera. Ahora le pego el toque mágico. Mala leche, mala leche. Traca, traca. Y ahora le echo el huevo. Dentro. Dentro. Mala leche. Quita que voy a llenar el micrófonito porruito. Ahí. Venga. Otro mala leche. Deja que lo muestre un momento. Ahí. Mira, ¿ves? Mala leche. Mala leche. ¡Ay, la que liao! Seguí que estás haciendo. Bueno, esto no pasa nada. Esto ahora como... Hacemos los grandes chefs. Hacemos magia. Hacemos pipipipin y sale el plato limpio. ¿Quieres hacer el favor de cascar huevo bien? Que así se te va. Seguí. ¿Qué quieres, Leche? Que lo hagas bien. Que así no se casca el huevo. Que lo vas a... Mis huevos los casco yo como quiera, Leche. Que los huevos... Me estás echando ya la figurita, ya. Que los huevos se yo cascarlo, Leche. La leche, el huevo parece de marmo. No, el huevo. Vaya manera de cascar huevo, chiquita. El huevo parece de marmo. Venga, ya está. Pues ya tenéis. Y ahora lo siguiente, ¿qué? Limpia un poquito de esas trece. Corta, 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 corta. O simplemente, el bacon, el huevo y queso rallado. Le metí un poquito de queso rallado dentro. Un poquito. Así. Ya está. No le echéis tampoco demasiado. Si no, va a bozar mucho. ¿Va qué? ¿Va a bozar? Es bozar. Rebozar. Qué pico estoy echando. Yo hablo cateto como yo se habla. Ya la fravilla, la fravilla me entiende. A ver, quita, Leche, porruito. Cuidado. Mira, ¿ves? Ahí. Ese te va a quedar bonito. ¿Ves? Sí, bonito como yo. Bonito como tú. Yo de chico tenía una cara más reundita, más bonita. Qué feo era yo. Era. ¿Veis? Mala leche. Con los pantalones están los sobacos. Sí. Igual que tu hermana. Y un calcetín de cada color. Sí. Ah, esa era una mujer que tenía una tienda en mi pueblo, Rosario. En tu barrio. En mi barrio. Bueno, yo nací en un barrio. Bueno, en nuestro barrio. No, en tu barrio no. A ti te exportaron allí y te dijeron, déjalo aquí. Pues nada, mira, mala leche. Mira. ¿Veis? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ahora lo metemos en el horno, arriba y abajo, 180 grados. ¿Vale? Y cuando salga, me decís la mala leche que tengo. ¿Vale? Y cuando yo lo pruebe, le voy a pegar un bocado delante a ustedes para que me veáis. Esto está. Ya está. No voy a decir más. Vea. O para adentro, mala leche. 180 grados. Ahí. Ahora os veo. Os voy a dar mala leche. Y ahora os lo enseñaré. Ya veréis. Bueno, ya he sacado esto. ¿Veis? Ya lo he sacado. Que parecen cuatro borrachitos de estos de Navidad. No. Ahora os veréis. Y ahora lo voy a emplatar. Eso le metéis el cuchillito así en alrededor. A cada uno. Y ahora lo cogeis, lo sacáis, lo ponéis en el platito. Y para un aperitivo o que sea, se queréis pegar. Con mala leche. Con mala leche. Se queréis pegar la vacila ahí. Yudit está chupando muchas camaritas en mi canal, Yudit. Bueno. Lo mío de ella, lo de ella es paella. También. Lo de ella es paella. Mira, la paella la tenemos en el canal de Yudit. Quien no la haya visto, ahí está la paella. Hemos hecho una paella hoy, pero... Se nos ha ido la pinza. Se nos ha ido la pinza en el otro canal, pero tela. No vean a qué hemos liado. Bueno. Somos así, lo siento. Lo que hay. Ya está. Eso ya está. No lo voy a enseñar más. Leche, no lo voy a enseñar más. Yudit. Esto lo saco con las pinzas, ¿no? Sí. ¿Dónde está la pinza, Leche? ¡Bravilla! 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 ¡Que os muevo con el dron, eh! Mira. Esperarse, Bravilla. Venga. Voy con las pinzas. ¡Ahí! ¡Uno! ¡Ebring in that! ¡Dos! ¡Emenerito! ¡Dos! Ahora esto. Las lavavajillas. ¡Tres! No, eso lo vas a tener que fregar tú a mano para que se quite. No, lo vas a fregar tú, Yudit. Que yo me tuve que trabajar. Y cuatro. Venga, retira esto. Otro pellizco que me he pegado aquí. Vale. Acerca el plato, Seki, que se vea. Mira, hija. Mira, bravillas. Y ahora, a ver, mira. Espera, espera. Mira, bravillas. ¿Cómo queda? No me digáis que no queda impresionante. De verdad, son unos bocaditos de bacon buenísimos. Seki, las he hecho muy bien. Enhorabuena. ¿Ve yo? Para que sepáis que el Seki es de la muy, muy alta persona. Yo sé que el Chicote ve los vídeos y dice, Seki te ha enseñado. Sí, Chicote, toda esta gente que sale en Televisión Española, todo eso. Yo me acodeo con ellos. ¿Habéis visto? Ya uso pinzas, cosas de esas. Ya no le pongo una florecita encima porque ya es demasiado presumido. No, no. Esto es. Bueno, que ya está. Que estos bocaditos... Más natural, ¿no? Sin florecitas, sin tonterías, más natural. A ver que lo muestre. Ahí. Ya está, Yudit. Que tiemblo mucho, Yudit. Este está más por ruido. Esto cuando viene un amigo o algún conocido a casa... Claro. Lo podéis poner... Las personas que se os dé, mejor la cocina. Mejor porque mejor que a mí se puede dar cualquiera. A cualquiera, mejor que a mí. Pero lo has hecho muy bien, Seki. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto lo podéis poner para aperitivos, para cosas de esas. Vamos, que nada más que te coma uno o dos, te pienso una cosa, te queda... Ya ha cenado. Ya ha cenado. Porque cada uno tiene un huevo. El huevo y el queso. O sea... Pero bueno, ya está. A lo mejor un Paco Mepo tiene... Mira, una sopita de no sé qué. Y ahora os pongo unos entremeses de esto de mala leche. Y que da, y más bien. Mira, dos entremeses de esto con un gazpachito. Te tomo un gazpachito y dos entres en meses de esto y ya ha cenado. Pero me lo he dicho, Yudit. Bueno, esta receta se llama Seki. Bocaditos de Seki, ¿no? Bocaditos de Seki. Uy, no, no puedo pegar mucho bocadito y me faltan a la mitad los peños. Bueno, pues ya está, mala leche. Que hasta el siguiente vídeo voy a intentar subir más vídeos seguidos, ¿vale? Lo que pasa es que estamos los dos canales y no damos abasto. Pero voy a intentar subir más vídeos seguidos, ¿vale? Adiós. Mala leche. Adiós.